¿Qué es el oído de Jehová? Recuerdo los nervios que tenía cuando estaba defendiendo mi tesis de la universidad. En mi mente estaba pidiéndole a Dios, por favor, dame sabiduría y calma estos nervios que tengo adentro. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. Y es que hablar continuamente con Dios nos permite tener un corazón abierto para recibir su sabiduría, su apoyo y dirección en todo momento. Es decir, nos hace sensibles a su voz. Podemos tener plena seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones simplemente porque le encanta estar con nosotros. Así como la flor del girasol mantiene naturalmente girando su rostro hacia el sol, nuestro corazón necesita tornarse permanentemente hacia Dios. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo Señor. No pierdas tu tiempo, es hora de hablar con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!